Un grupo de investigación del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, ha desarrollado la primera tecnología de imagen por resonancia magnética de bajo coste, portátil y con alta calidad diagnóstica. Esta es una bobina de radiofrecuencia. Aquí es donde uno puede meter el brazo y esta es la zona de sensibilidad. Entonces aquí, cuando metes el brazo, esta bobina resonantemente, por si se llama resonancia, lo que hace es que te excita los espines y además te sirve para detectarlos también. Entonces esto se conecta con un conector absolutamente normal a un amplificador y esto es lo que nos da la señal. Y esto es lo que es tremendamente sensible en cualquier aparato de resonancia magnética. Este escáner está diseñado para tomar imagen de extremidades, codo, muñeca, mano, rodilla, gemelo, pues tomado también imágenes de gemelo. Entonces tendrías un grito de aplicaciones en fisioterapia y podríamos llegar a tomar también de una imagen. El aparato desarrollado en el Centro de Investigación Valenciano reduce drásticamente el coste de los dispositivos de imagen por resonancia magnética, pasando del millón de euros a unos 50.000. Además, es mucho más ligero, solo 250 kilos frente a los miles de los dispositivos actuales. Lo que habéis visto aquí es el primer aparato de resonancia magnética portátil, verdaderamente portátil, que se puede utilizar en un entorno hospitalario, pero que también se puede sacar a la casa del paciente o incluso para tomar imagen en exteriores, en eventos deportivos o incluso en hospitales de campaña, en zonas económicamente no desarrolladas. En fin, es un aparato portátil, versátil y muy barato. La principal distinción técnica con respecto a los aparatos que todos estamos acostumbrados a ver en los hospitales es que es muchísimo más pequeño y muchísimo más barato. Y esto lo hacemos a base de hacer un imán, que en vez de ser superconductor y tremendamente complejo, pues es un imán basado en muchos imáncitos pequeñitos como los que tenemos todos para poner las notas en la puerta. Gracias a estas implementaciones, este dispositivo permite montar el sistema en un carrito y tener un escáner portátil, que se podrá utilizar en los domicilios, ambulatorios y pequeñas clínicas, áreas de cuidados intensivos, emergencias, quirófanos y vehículos médicos y ampliar su acceso en países, en vías de desarrollo, hospitales de campaña o en eventos deportivos. El dispositivo se probó en el domicilio de un paciente, obteniendo imágenes de calidad diagnóstica confirmada por radiólogos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.